Hoy se viene un NotiProgre con muchos videos, muchos gritos y una batalla cultural la cual no tenía ni idea que estábamos afrontando, pero estamos ganando Ah caray, eso si me interesa eh Cintia, la estudiante de medicina pro vida que cree que los anticonceptivos son pecados que dice que recibe a diario pacientes con hemorragia tras abortar, siendo ella solo una estudiante de medicina y que cree que la sobrepoblación es tener una persona al lado tuyo, hizo este gracioso, digo, trágico video Ante la situación que estamos viviendo hoy por la Suprema Corte de Justicia en cuanto al tema del derecho de opresión de conciencia del personal de salud Quiero que quede claro que como estudiante de medicina, prefiero terminar en la cárcel que realizar un solo aborto Porque estoy estudiando para salvar vidas, no para matarlas Y como estudiante de medicina y futuro médico, digo no al aborto Que no te hizo llorar, es que no lo escuchaste con la música correcta Ante la situación que estamos viviendo hoy por la Suprema Corte de Justicia, quiero que quede claro Prefiero terminar en la cárcel que realizar un solo aborto Prefiero terminar en la cárcel porque estoy estudiando para salvar vidas Prefiero terminar en la cárcel, digo no al aborto Señores, el niño murió, a trabajar Quitando el drama, porque si, ese era su drama La invalidación de la objeción de conciencia no se hizo con motivos de perseguir a los doctores y llevarlos preso Tranquila Además, primera vez en mi vida que veo a una tipa queriendo ir a la cárcel feliz y contenta Por actitudes como la tuya es que están perdiendo la batalla cultural ¿Cómo lo supiste? Lo que realmente pasa es que la objeción de conciencia está tan mal redactada Que después de revisarla tan solo un poco, han tenido que invalidarla momentáneamente A falta de lo que dice Cintia, la objeción de conciencia no solo aplica para el tema del aborto Sino también para la transfusión de sangre, trasplante de órganos y para la vacuna ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no La objeción de conciencia que se invalidó no ponía límites, no daba especificaciones Era muy ambiguo en las definiciones, era muy deficiente para cualquier paciente que necesitaba acceso inmediato a la salud Y hacía sonreír de oreja a oreja a todos los médicos por la verdad Por lo cual, 8 de los 11 ministros de la cámara decidieron invalidarlo La verdad, las cosas como son Como te dije antes, esto es momentáneo Volverán a borrar el tema y pondrán límites a la objeción de conciencia Porque aunque la objeción de conciencia sea un derecho Sabes que también es un derecho el acceso a la salud Y un derecho no puede estar por encima de otro derecho Menos con definiciones tan ambiguas como Razones ideológicas ¿Qué es eso? Esta ambigüedad de la definición daba un total amparo a varios médicos para actuar de forma totalmente negligente Miremos a la misma Cintia, que antes de la invalidación ya avisaba en sus redes Que yo usaría la objeción de conciencia para impedir que una niña víctima de violación pueda acceder al aborto Y al parecer, porque no se respondió muy bien Al parecer tampoco quiere darle anticonceptivos a las víctimas de violación Recorremos que para ella eso es pecado En su tweet también dice que ni siquiera va a derivar a la menor a otro profesional Por más que se esté hablando de una niña embarazada Y aquí es ella quien quiere meter presos a los médicos diciendo que Los va a denunciar ya que en Nuevo León es ilegal que aborte Aguanta un momento, en Nuevo León sí es legal el aborto por violación Al menos que me estés diciendo que para ti una niña embarazada no ha sido víctima de abuso y de violación Eso desvelaría mucho de tu mentalidad Como también se desvela que todo ese show dramático de ser la mártir pro vida Que, oh pobrecita, se ofrecerá a ir presa antes de realizar un aborto Qué digna, qué orgullo y qué farsa descarada en busca de una clara victimización Ya le dije, ellos son expertos en victimizarse Son expertos, expertos Bob Es más, como ella escribe, es ella la que está desesperada por meter médicos presos Por realizar un aborto en el marco legal a una niña que ha sido víctima de violación En fin, la hipotenusa Ya que estamos hablando de medicina pro vida ¿Se acuerdan de la abuelita de Piolín la cual participó en el debate pro vida Versus pro decisión del canal de Kika Nieto Y del cual, tengo un resumen al extremo, pasate a verlo y regálame un like Bueno, tras su aparición y decir cosas tan asombrosas como que el aborto es jalarle los piecitos al bebé También empezaron a surgir varias declaraciones que ha tenido en el pasado En una conferencia estuvo hablando sobre la inutilidad y deficiencia de los anticonceptivos Y a diferencia de antes, esta vez sí otorgó varias fuentes y varios estudios serios Que demuestran que, efectivamente, el uso de anticonceptivos causa grandes daños a la mujer Y que no cumplen con el ¡Ah, te la creíste! ¡Es mentira! Se metió todo un monólogo de una hora y media para contar una historia más larga que Maratón de la Rosa de Guadalupe un fin de semana En resumen de su monólogo, otra vez Comparó los anticonceptivos con hacer un asalto, matar a una persona y obviamente con la violación Diciendo que nadie te da permiso para hacer eso Entonces, ¿por qué te darían permiso para usar anticonceptivos? ¡Piensa, zurdo! ¡Piensa! Nuestra querida médica probida, a la cual Salma Güero le tiene una fe increíble Pasa que acá la doctora tiene bases empíricas y científicas sobre lo que dice También dice que los anticonceptivos son una tentación del mal el cual te llevará al infierno ¡Qué bueno que los argumentos probida están muy lejos de la religión! Otra cosa que dice es que los condones son un virus y tienen el 80% de posibilidad de fallar Pero quizás su comparación más alucinante fue comparar los anticonceptivos con Robin Hood Porque el fin no justifica los medios No puedo leer esto sin reírme Otra cosa más que dijo es que los padres deberían oponerse a que sus hijos reciban educación sexual Y que sería mejor que los manden a hacer quesadillas ¿Qué? ¿Nunca escuchaste de la quesadilla anticonceptiva? ¡Te falta misa, zurdo! ¡Te falta misa! Obviamente porque no podía faltar Dice que todo esto se debe a la ideología de género En su conferencia de 7 personas No miento, solo fueron 7 personas Tuvo varias menciones raras como decir que está mal y que no tienen ningún sentido las pastillas anticonceptivas Porque la mujer no se encuentra enferma Las fuentes que otorgó para validar todo su monólogo son las mismas que utilizó en el debate de Kika Nieto ¡Ninguna! Otra cosa llamativa que dijo, sí dijo muchas cosas Fue que trabaja en ASI Prensa El medio que le hace la competencia a la derecha diario y actual Para ver quién divulga más fake news a la semana Pronto un video Después de sus declaraciones como que el condón es pecado Que los anticonceptivos van en contra de la ley de Dios Y que nadie te puede dar permiso de ir en contra de sus leyes Porque eso sería hacer cosas malas Me comunican que Cindy a Canales la está buscando Porque quiere que sea su best friend forever Yo solo quiero decir una cosa después de haber visto una hora y media de Biblia Hablada ¿De dónde saca Kika Nieto sus representantes probidas? Primero se trajo a Lupe, alias quiero meter a niñas de 12 años por abortar y justifico el acoso A la par se trajo a Cintia, alias la sobrepoblación no existe porque en mi casa todavía entran 5 más Y ahora se trajo a Pilar ¿Quién va a ser la siguiente? ¿Amalia Granata? ¿Cinda Branolino? ¿Un feto de 5 meses? Bueno, lo sabremos pronto En mi video sobre antifeministas que justifican el acoso El cual puedes ir a verlo terminando este video Mira, te lo dejo en la descripción, acá en la pantalla Incluso una etiqueta puesto por ti Miren esa autopublicidad al extremo descarado Creo que me fui al extremo Un poquito Bueno, en ese video hubo ciertos comentarios defendiendo el acoso Y siguiendo con la comparación de mujeres y autos Pero entre los comentarios más anecdóticos está el de Angel420Gaming Quien dice que los progres quieren eliminar la heterosexualidad Ya, ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Pero no pasa nada porque nuestro querido amigo Carlos Ramírez Alias el negador del holocausto Y fan número uno del genocida Pinochet Esperen, todavía no subí ese video, ¿no? Ey, spoiler Carlitos nos avisa tras un video de su amigo Víctor Pasillas Del cual yo creí que eran los mismos Hasta que son igualitos, hasta el mismo saco tienen En su video nos avisa que estamos en una batalla cultural Y todo esto lo narra de una forma muy extraña Y muy difícil de describir salvo por Quiere llorar Quiere llorar Ok, eso fue muy inmaduro de mi parte, lo reconozco Pero Quiere llorar Quiere llorar Llora conserva Llora Bueno, si sentiste lástima que en la conferencia de Pilar Solo asistieran 7 personas Pues vas a sentir más pena el saber que solo 2 personas Fueron a apoyar a Víctor Pero tranquilos El tweet alcanzó 200 likes Eso de seguro servirá para algo La manifestación o el plantón de Víctor Fue para oponerse a la aprobación del matrimonio igualitario En el estado de Sonora Con 26 votos a favor Y tan solo 7 en contra Deben ser los mismos que asistieron a la misa de Pilar El estado de Sonora se une a las otras 23 entidades Que han legalizado la unión entre personas del mismo sexo Según redacta el medio El País Llora conserva Pero como bien dicen los hermanos Carlitos y Víctor La batalla cultural la están perdiendo Ya que casi a la par El estado de Querétaro Gobernado por el partido derechista El PAN Los mismos que trajeron al partido abiertamente racista Xenófobo, homofóbico y transfóbico Y que está siendo investigado por la Fiscalía de Madrid Tras un mensaje con información falsa Que busca promover el odio hacia las personas extranjeras Y que tiene la misma similitud con la estrategia utilizada Por el partido nazi en la antigua Alemania Y sí, estoy hablando de Vox En otro video profundizaré sobre Vox Y sobre la investigación que la Fiscalía de Madrid le está haciendo Ah, y el PAN también le dio visibilidad a Laje y a Lupe Oye Laje, gracias por ir a México Ya Laje se volvió una cábala Lugar que va, pum Lugar que se legaliza el aborto o el matrimonio igualitario Te tomaste muy en serio cuando te apodé el eterno perdedor En Querétaro, aún con las complicaciones de lidiar con un estado tan conservador Los militantes del LGBT Plus no se detuvieron Y siguieron defendiendo sus derechos Hasta conseguir el ansiado derecho al matrimonio igualitario Y poco antes de Sonora y Querétaro El 25 de Agosto, el Estado de Yucatán también aprobó el matrimonio igualitario Después de que la Suprema Corte obligara al Estado Estatal a repetir la votación del 2019 En donde se rechazó mediante voto secreto Y ya hablando seriamente, estos términos como batalla cultural no existen La orientación sexual o identidad de género no son cuestiones culturales Estos tipos de términos como políticamente incorrectos o defender la familia Son eufemismos para reemplazar términos y actitudes homofóbicas, transfóbicas y bifóbicas Ser un políticamente incorrecto no es ese gran guerrero que te intentan vender En todo caso se asemeja más a esto Ser políticamente incorrecto es mantener el mismo status quo de hace siglos En donde se ataca, denigra y le quitas los derechos a las personas por su orientación sexual La cual no sea la hétero Por su identidad que no sea la cis O por no respetar ni siquiera sus pronombres de las personas no binarias Ser un defensor de la familia es una hipocresía Nadie está atacando a la familia tradicional Pero tú sí que atacas a las personas que quieren formar sus propias familias Y quieren casarse con alguien de su mismo sexo Y para esas cosas ya existen términos Pero prefieren ser llamados políticamente incorrectos a ser llamados homofóbicos De hecho el término homofobia es algo que ellos niegan Y por eso siempre se van a victimizar diciendo que están siendo atacados Por decir cosas políticamente incorrectas Y que hoy se encuentran en una batalla cultural ¿Cuál es esa batalla? ¿Mantener el mismo status quo mientras lloran? Ustedes no quieren avanzar, de acuerdo Pero tampoco hagan retroceder a la sociedad a los tiempos en donde las mujeres eran más felices Otro eufemismo en donde dicen que en los tiempos donde las mujeres no votaban No estudiaban, no podían opinar Y obviamente no podían divorciarse Por alguna extraña razón eran más felices Igual que es estúpido decir los progres quieren eliminar la heterosexualidad Es igual de estúpido pero sobre todo victimista Decir que ser hétero, blanco, cristiano, católico, evangélico, etc. Es sufrir discriminación Y me adelanto Una cuenta anónima de tres seguidores en Twitter que escribió Muerte al hétero Sabemos que no es comparable con la persecución real Que viven las personas del LGBT plus día tras día En su trabajo, en sus estudios y en su entorno social Bueno, ya terminé mi monólogo Volvamos a la seriedad de Naughty Progre ¿Se acuerdan de eso? Bueno, no era sátira, no del todo Nuestro valiente y glorioso guerrero cultural Al darse cuenta que ellos son la minoría Estuvo a punto de derramar varias lágrimas Y empezó a decir que el LGBT plus les había quitado algo No sé qué porque el matrimonio heterosexual aún sigue presente Pero mejor les enseño el clip ¿Qué está pasando con nosotros? No estamos despertando Tenemos que despertar Tienen que despertar a sus familiares Tienen que despertar a sus hijos Nosotros no podemos quedarnos aquí Quedarnos de brazos cruzados Tenemos tres años para armarnos Para ir a las colonias a hablar No podemos quedarnos así Vamos a trabajar Y en tres años vamos a regresar Porque nos quitaron ¡Llora, conserva, llora! Qué bonito es México Debería hacer un video hablando sobre los avances legales Que ha tenido estos últimos años Ese hermoso país mexicano Y como última noticia ¿Se acuerdan del laje Funko Y del cual la alien debe tener una habitación entera de eso? Pues bueno Ve preparando tu billetera Porque si pensaste que el diploma pro vida era una estafa Te vas a caer de espaldas Cuando veas al nuevo laje Senpai versión Lego Cómpralo ya en tu iglesia más cercana Seguramente me dirás Oye Critical ¿Eso es laje o chispirito contraje? Y yo te diré No andes preguntando Que ya están haciendo la versión de mi ley Pero respondiendo a sus preguntas existenciales Seguro me preguntarás ¿Cómo esto es un Lego? La respuesta es más sencilla de lo que piensas No había presupuesto A ver, con gente descargando el libro en formato One Piece PDF Seguidores que ni compran la versión light Y la alien que ya no le alcanza habitación Para seguir comprando cosas del aje Hay que reducir los gastos Bueno, eso ha sido todo por hoy Ahora dime ¿Crees que Cintia seguirá ofreciéndose Ir a la cárcel con una sonrisa de oreja a oreja? ¿O ves más posible que Messi vuelva al Barcelona? ¿Crees que Pilar sobrepase los 7 espectadores? ¿O ves más posible la participación del feto En el próximo debate de Kika Nieto? ¿Crees que el aje Lego Será el nuevo best seller de la franquicia Lego? ¿O ves más posible que Doña Florinda Lo demande por plagio? ¿Crees que Carlitos y su gemelo Víctor Conseguirán ganar la batalla cultural? ¿O ves más posible el ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!